Luego de varios días de persecución, el Departamento de la Policía de Laredo, Texas, logró arrestar a Gilbert Jerry Méndez, quien era buscado por cargos de asesinato y asalto agravado con un arma mortal. Méndez está acusado de supuestamente dispararle a su padre Samuel Méndez, señor de 62 años de edad, y además de herir a su hermano Samuel Méndez Jr., de 37 años, el sábado pasado. El Departamento de Policía de Laredo dijo que Gilbert Jerry Méndez fue detenido alrededor de las 10.40 de la mañana del miércoles con ayuda de la Fuerza de Tarea de Alguaciles de Estados Unidos. Mencionaron que Méndez fue encontrado cerca del área de Mines Road luego de que se obtuviera información gracias a una investigación. Además, Méndez fue fichado y transportado a la cárcel del condado de Webb, en donde está detenido con una fianza combinada de $500,000.